¡Hola, hola! Aquí venimos de nuevo con otro lindísimo video, esperando que sea su agrado, dijo aquí va. Yo aquí estoy, a ver si me han dejado una, ¿cómo se llama? Una, ¿qué carta? Ajá, una carta de amor, dijo. No estas cosas, no sé cómo se llama, este... Busón, busón. Ajá, tal vez se animan, dijo. Así es la cosa, nosotros nos encontramos acá en este lugar, pues usted puede observar que está muy bonito. Acá tenemos la oficina de el agua potable. Así es. Ahí se puede observar, es muy grande todo este predio, hasta allá. Y pues nosotros nos encontramos justamente acá, porque queríamos explicarles algo. Nosotros con Giovanna, yo a ella la veo allá en su ranchito y miren las tías, las casonas que tienen. Ay, sí, lástima, lástima. ¿De qué tía es esta? Tía Ana, Lupe. No, esta es de la niña Ana. Niña Ana. Ah, sí. Ya no es tía, niña Ana. Ay, no. Dios guarde. Dios guarde. Pero sí, miren qué chula esta casa, esto es lo que hace Estados Unidos, ya ella tiene añísimos de estar allá y... Pero lo bonito que esta casa, mira, esta casa cada año le cambian esta cosa, mira. Ay, y por ganar. Ajá, y nos cuidan. Y no, imagínate, aquí nos cuidan, aquí nadie vive. Sí, porque esto hace poco, vi de yo, que lo han arreglado. Sí. Sí, es cierto, nadie vive acá y en ningún momento te la dieron a vos porque vivías, no la dan, bajo. No, no la dan. Ni la alquila. No la alquilan, no la regalan, no la prestan, nada, nada, nada. Ajá. Y cada año es de cambiarle cualquier cosita. Pero sí, está bien bonita la casa. Pero acuérdate que cuando uno tiene, pues, obvio, como dice, va la plata, va, baila el mono. Y como dicen los trabajadores, ah, bueno, si me pagan, yo les arreglo esto, pues. Está bonita lo malo de que no la van a disfrutar. No. No la disfrutan. También porque están bien mayores, va. Están bien mayores y solo enferma pasa. Ajá, solo enferma pasa. Así que esta casa va a quedar para, así como, vi de otro. Creo que para nuñez. No, para los hijos. Nada, no, es para algún hijo de ella, no tiene hijos. Y no ya tan grande, pues, es la Claudia, la... Sí, todos están en Estados Unidos. Este, yo vi de un video, fíjate, de que decía una ya, ya bien mayor, decía de que ella se quitó la vida trabajando y ahora anda en silla de ruedas. Y antes dice de que ella, por tal de hacer sus cositas, no se daba los lujos de sentarse en un buen restaurante a comer, comprar las cosas que ella... O sea, cosas lujosas, pues, y no, que anduvo siempre humilde y siempre así, y no comía todo lo bueno por tal de ir ahorrando, ahorrando, y no se vitaminaba ni nada, por tal de no gastar el pisto. Y ahí está que dice, oye, ella tiene todo lo que quería tener, pero no puede comer nada bueno. Nos movimos para acá, para que usted pueda observar también acá. Este, miren qué bonito, diseño y todo. Y sí, como dije, la Giovanna, cada año le arreglan sus cositas, no sé qué tanto, pero sí. Este, la casa está bien bonita, lo único que saber quién va a disfrutarla, Giovanna. A saber, yo, a saber quién va a quedar, digo yo, con esta casa, con esta mansión. Sí, porque es chula, ustedes de adentro si supieran cómo es bien, bien bonito. Adentro, quiero ver, tiene como uno, dos, tres, como cinco o seis cuartos. Yo una vez he entrado ahí, este, cabalito, ahí adentro, todo, porque estuve trabajando ahí ahí. Anonis, estuve trabajando, lo que venimos a dejar fue madera, una que vimos a cortar con Núñez. La venimos a dejar ahí, y estando ahí, abrió las puertas, y este, vimos todo, bien bonito, verás, qué chula, tiene de todo tipo de, 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 cómo es, de decoración. Sí, ella tiene bastante, bastante, como tiene la otra, ahí como te, ahí como te digo yo, pues, no, porque esta casa es bonita. Imagínate, tiene la otra casita, la otra casita, la otra casita, la otra cosita no la dan a nadie. ¿Aquí mismo? Sí, aquí mismo. ¿Dónde tiene la cocina? ¿Qué es ahí? Digamos, supuestamente la hicieron para la cocina, pero a la hora no es cocina, es una casita así. Ahí le habían dado unas, unas personas. Sí, porque esta propia casa tiene su propia cocina adentro. Sí. Tiene adentro. Tiene su baño, tiene su cocina, tiene este, donde bañarse, todo, tiene, tiene su cuartito. Como ahí es un cuartito y puertas. Jacuzzi no tiene. Bien, bien. Eso es lo que tiene, porque la de arriba tiene eso. Esa es una gente que tiene pisto, vos. Sí, tienen, tienen plata. Porque mira, este, mi primo, este, Walter, cuando se andamos y trajo a la mujer, supuestamente ellos con dinero, aquí, ahí, allá, y ya cuando la mujer se bañaba hasta así, ve, se hacía así con pelo, se quitaba la boca. Mira, ahí en coloche también. Ajá, y comenzaba ahí así, ay, así, ve, como se relaja. No has visto las novelas, vos, cuando están ahí. Hasta con espuma y todo. Ajá, hasta con espuma ahí, y escariciando. Ajá, sí, yo me acuerdo de ahí. Y ahí dejaba los chupones, ¿no? Ajá. Ahí los dejaba, ahí en desbañaba. Sí, una vez, y una vez, como ella que nunca había tenido, se peina ahí, como eso, acuérdate que por el pelo, se le había tapado, se le había tapado, después ya no había como hacer, porque ya se había acostumbrado a ella. Ajá. Ajá. Y como se bañaba, y solo así se bañaba, pero se peinaba. Ajá. Se peinaba. Vaya, y este, y tenía, y tenía maña a ella peinarse ahí, y así era lo, lo, tanto de pelo que, que se le caía, ve. Ajá. Y cabal ahí, ahí iba a parar. Ajá. Y una vez cuando lo arreglaron, vos, así fue el poco que le quitaron, pues lo tenía bien tapado. Sí, ahí entre ellos también, es bonita su otra casa. Sí. No se las hemos, bien parece que una vez hemos hecho, pero afuera, porque no podemos, por lo menos aquí se ven todos los adornos, pero ahí es como es un muro demasiado alto, ya lo voy a explicar. Quizás como, como así de alto, y aparte de eso tiene tela ahí arriba. Sí. Este, y, y, por eso no hemos podido ver, pero sí, y bien chulada todo. También ahí arriba, ahí arriba sí, este, ahí arriba sí, este, ¿cómo se llama? Me voy a currucar, porque ya no aguanto estar parando. Ahí arriba lo único que tiene, solo tienen dos cuartos. Tres tienen. Ajá. Así es, mis amas, ahora yo, ahorita lo vamos a ir despidiendo de este lindísimo video, así que no se pierda el otro próximo. Los amo. Adiós. Adiós. Adiós.